Hola de nuevo mis queridos ninjas clase S del Youtube, hoy continuaremos con este maravilloso fanfic, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, pero sin más que decir. Empecemos. Hiraya vio a los chicos que conoció hace 5 años atrás, pero las mujeres escucharon que le dijeron Erosenin, y ellas solo empezaron a taparse sus boca. PPPFFFFF, jajajajaja, te dijeron Erosenin, dijo Tsunade riendo, sin duda te queda Hiraya-sama, dijo Shisune, uuuh, malditos gakis irrespetuosos, porque no disimulan mejor su falta de respeto hacia mi, que no ven que yo soy su sensei, dijo Hiraya sonrojado y gritando, jajajajaja, oh, vamos, sensei, digo va bien contigo, ya sabes por todas las misiones clase S que nos contaste, dijo Iori, que era Naruto, uu, clase S, dijo Tsunade, y recordó, cuando estaba en una misión clase S, fui de nuevo invocado hacia el monte Myoboku, Erosenin, sabio pervertido, y después se enfureció, Hiraya mas vale que me expliques, que hacías espiando a las mujeres, dijo Tsunade furiosa, y si no me gusta tu respuesta, dejaré sufrir como no tienes idea, maldición, quise espiar, pero como te dije, fui invocado hacia el monte Myoboku. Por lo cual no pude espiar, así que no hay nada que explicar, dijo Hiraya retrocediendo, tienes un punto, pero las otras misiones, dijo Tsunade haciendo sonar sus dedos, uuuh, el espiaba a las mujeres, dijo Kyo, que era Menma, lo decía con un rostro confundido, MMMM, Erosenin, eso está mal, ya sabes que pensar a Tsunade, ya sabes, la mujer que tu amas, si ella se enterara de seguro estaría decepcionada de ti, dijo Iori Naruto, sin duda, yo que soy unos de tus aprendices ya lo estoy, no sabía que tus misiones clase S, eran de esa manera, que paso con los cuentos de heroísmo, todos eran falsos, dijo Kyo Menma, decepcionado de Hiraya, Tsunade estaba muy sonrojada, porque Hiraya les contó que él lo amaba, pero después escuchó decir que ellos estaban decepcionados, del porque ella dijo que estaba, espiando a las mujeres, y miró a Hiraya que estaba agachado, y solo pudo decir lo siento Hiraya, lo dijo rascándose su cabeza, gracias Tsunade, sabes ellos solo me pusieron ese apodo, porque siempre les decía que cuidaran a las mujeres, dijo Hiraya llorando estilo anime, pero tu les diste una excusa para que me digan de ese modo, Shizune solo estaba avergonzada, porque ella también pensó que Hiraya era solo un pervertido, y Hiraya las miró a las dos y ellas desviaron sus miradas, hacia otro lado, y vio de nuevo a sus aprendices, y ellos levantaron sus dos pulgares, mientras les hacían un giño, y él se los devolvió, y en su cara decía que, me salí con la mía así que gracias, y el de sus aprendices, era el de no hay problema, nunca cambies, para luego decir, que es lo que les trae, al país del fuego, dijo Hiraya, bueno, fuimos hacia la aldea de Konoha, para ver las finales de los exámenes Chunin, pero decidimos no entrar, dijo Kiyomenma, Uh, porque no esperar, ya saben, las finales se realizarán en tres días, dijo Hiraya, porque no vamos juntos, tal vez puedan contarme en que aldea se están quedando, ya saben todas esas cosas, decía Hiraya, pero lo que él quería era tener a los posibles, cuatro niños de la profecía, ellos dos y Siminato y Kusina, aparecen sin duda sus hijos estarán con ellos, y por eso se quería llevar a Yoriya Kyo hacia la aldea, no, no podemos, porque nos enteramos de algo, dijo Kiyomenma, y ese algo es, dijo Tsunade, quien es la abuela, dijo Yori Naruto, ppfffff, dijeron Shizune y Hiraya, quieres morir niño, dijo Tsunade furiosa, solo hice una pregunta, dijo Yori Naruto riendo, pero tu cara dice lo contrario, dijo Tsunade, Ja 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 ja, vamos, no es para tanto, dijo Kiyomenma, sin duda ustedes quieren morir, dijo Tsunade con los ojos rojos, pero si nos matas, nos llevaremos el secreto hacia la tumba, dijo Yori riendo, y Tsunade, paró de enviar su sed de sangre, y esa información es importante, dijo Tsunade un poco molesta, quieren escucharla, o simplemente ustedes irán hacia la aldea, y lo averiguarán por su cuenta, dijo Kiyomenma, tranquila Tsunade, ellos siempre son así, dijo Hiraya, u, eres Tsunade, dijeron los hermanos sorprendidos, Tsunade asintió riendo, primero es un honor conocerla, y segundo lo siento por burlarnos de su edad, pero es que nosotros podemos ver, a través de cualquier ilusión, eso incluye su apariencia, dijo Yori con tranquilidad, hum, pues les acepto sus no tan sinceras disculpas, dijo Tsunade mirando hacia otro lado, bueno chicos, cuéntenle a su fabuloso sensei lo que saben, acerca del por qué no esperaran, las finales de los exámenes Chunin, dijo Hiraya un poco serio, y unos minutos después, maldición, la arena junto con el sonido, quieren invadir Konoha, dijeron Tsunade y Hiraya impactado, pero como es que lo saben, dijo Shisune, bueno, un ninja del sonido, hablaba con otro y fue ahí cuando ellos largaron la información, y como sabes sensei, nosotros peleamos solo por nosotros, esta pelea no nos incunde, pero nos topamos contigo y como eres nuestro sensei, bueno pensamos que era necesario que lo supieras, ya que siempre decías, que esta aldea era la que amaba, tu preciado hermanito y tu alumno, bueno, y ahora que te lo contamos nos vamos, dijo Yori Naruto, uh, pero porque el de no ayudarnos, dijo Shisune, como dijimos, esa pelea no nos incunde, solo peleamos por nosotros, bueno, pero también peleamos por nuestros amigos, dijo Kyomenma, así que encontraron valiosos amigos, dijo Hiraya riendo, Ja, dijimos que emplearíamos tus ideologías, pero que también lo mezclaríamos con las nuestras, dijo Yori Naruto, uh, Hiraya acaso, ellos son los niños que te topaste hace mucho tiempo, dijo Tsunade sorprendida, así es, y si dicen que ellos no pelearan, es porque así será, dijo Hiraya riendo, pero por lo menos, díganme, en que aldea se quedaron, no, eso te lo dejaremos a ti sensei, porque si te lo decimos, te volverás un perezoso, dijo Kyomenma riendo, uh, maldición, bueno, pero sen que aldea revisar primero, dijo Hiraya sonriendo, bueno, erosenin, digo sensei, dijo Yori Naruto, oye lo hiciste a propósito, Gaki irrespetuoso, dijo Hiraya llorando estilo anime, ppfff, decían Tsunade y Shisune aguantando sus risas, bueno, como sabes, somos científicos, dijo Kyomenma, si eso lo sé, es por su abuelo Senku, dijo Hiraya deprimido, bueno, nosotros desarrollamos un suero capaz de retroceder el reloj cronológico de una persona, y queremos dártelo para que puedas ser un joven de 26 años, dijo Kyomenma sonriendo con orgullo, pero los presentes solo estaban con la boca abierta, espera, 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 dijo Tsunade negando con su cabeza, uh, que pasa, dijo Kyomenma curioso, como que, que pasa, dijo Tsunade, bueno, eso, que es lo que pasa, dijo Kyomenma confundido, eso, lo que estás diciendo es una locura, dijo Tsunade aún en shock, porque este chico, les estaba diciendo que desarrollaron un suero, que podía volver joven a una persona de mayor edad, pero vio los rostros de estos chicos, y en sus caras no había indicios de mentiras, y después habló, no están mintiendo verdad, dijo Tsunade más incrédula, ellos negaron con sus cabezas, y si Hiraya tiene ese suero, él será un joven de 26 años, dijo Tsunade incrédula todavía, ellos se sintieron confundidos, maldición, ellos no están mintiendo, en sus caras puedo verlo todo, dijo Tsunade internamente, y como lo hicieron, preguntó Shisune, y ellos dijeron, secreto comercial, mientras los miraban con una cara de, no te contaremos nuestro secreto, así que quédate con la duda, quiero golpearlos, dijo Shisune internamente, y bien sensei, lo quieres o simplemente se los damos a otras personas, dijo Yori Naruto que lo miraba con tranquilidad, uh, bueno, ustedes jamás mienten, de eso estoy seguro, la espada que me dieron es muy poderosa, pero no tienen una más, ya saben, dijo Hiraya riendo y mirando a Tsunade, mmm, pensó Kyomenma, y después dijo, ella no nos cree, por lo que tal vez ella, no quiera el suero, dijo Kyomenma aburrido, uh, no es que no les crea, pero pónganse en mi lugar, digo, básicamente ese suero es como el agua de la juventud, dijo Tsunade fuera de si, mmm, pensó Yori Naruto para después hablar, el suero se llamara agua de la juventud, y luego chocó los 5 con su hermano, ellos ni siquiera me están escuchando, dijo Tsunade con una gota estilo anime, pero que haré para que dejen de pensar estupideces, dijo Kyomenma, pero Shadow que estaba dentro de él dijo, inventa una profecía, parece ser que con una estúpida profecía todo el mundo, piensa que el mundo gira solo a su alrededor, y se dicen internamente miren me soy especial, porque salí en una profecía, dijo Shadow sarcásticamente, uh, ja, tienes razón, dijo Kyomenma sonriendo, Bueno, sabes por qué desarrollamos este suero, dijo Kyomenma, Hiraya negó con su cabeza, es porque te vimos en un sueño, y parecías que estabas muy cansado, y nosotros no podíamos ayudarte porque solo eras un viejo, y en esa pelea solo eras un estorbo, y tú nos decías, si tan solo fuera más joven, los ayudaría y no sería una carga, lo decías mientras nosotros seguíamos avanzando, dijo Kyomenma se rió, y todos los presentes estaban sorprendidos, Pero Naruto dijo internamente, en serio Memma no pudiste inventar algo mejor, mientras le salía una gota estilo anime, pero volteó a ver al grupo de Hiraya y se sorprendió, porque vio que ellos les creyeron, y en sus cara todo lo decía, no puedo creerlo, se creyeron esa patética historia, dijo Naruto con una gota estilo anime, pero con el grupo de Hiraya, Es como el sueño que tuvo Gamamaru, el vio un pedazo del futuro, dijo Hiraya impactado, es como dice Hiraya, ellos son los chicos de la profecía, porque algún día ellos van a pelear por el mundo, o destruir el mundo shinobi como lo conocemos, dijo Tsunade que también estaba sorprendida, Tal vez, esto estaba escrito hace más de miles de años, dijo Shizune que miraba a los chicos muy impresionada, creo, que rompí sus cerebros, dijo Menma internamente con una gota estilo anime, pero vio que Hiraya se puso serio y solo asintió y dijo, Está bien, yo usaré el suero para que en un futuro, no les sea un estorbo, dijo Hiraya serio, pero después internamente dijo, sin duda ellos son los niños de la profecía, pero Menma internamente dijo, si, funciono soy el mejor, y Naruto en serio creyeron toda esta estupidez, lo dijo internamente mientras le salía una gota estilo anime, así que tomaste ya la decisión, eh Hiraya pero no te dejaré solo en esta batalla, dijo Tsunade internamente, y después dio un paso hacia adelante, y dijo, tienes otro verdad, y si lo tienes quiero usarla también, o inyectármela como quieras llamarlo, dijo Tsunade sería, no, ella también se lo creyó, dijo Naruto con una gota estilo anime más grande, pero Menma dijo, si, por dos, sin duda las profecías siempre se las creen, jajajajaja, te lo dije, dijo Shabou riendo en el interior de Menma, bueno, se las inyectaré, y solo les arderá por unos dos minutos, cuando digo que les arderá es como si se calentaran sus cuerpos, nada más, dijo Kyomen más serio, los dos a nina sintieron, solo son estupideces, dijo Naruto internamente, ja, porque no juegas tan bien, dijo Kurama, y como debo jugar con ellos, dijo Naruto hablando internamente con Kurama, bueno, diles que algún día su hijo será un poderoso ninja, y que heredará el Mokuton, jajajajaja, diles eso si te creen, comprarás todo lo que yo quiero cachorro, dijo Kurama riendo, ja, pues te acepto ese desafío, porque dudo que crean esa estupidez, dijo Naruto riendo, bueno aquí vamos, y después dijo, vi a un niño peliblanco y también una niña peliblanca, pero ambos con ojos marrones, y ahora que los veo con más detalles se parecían a ustedes, y su apellido era Senju, y podían manipular la naturaleza misma, ya saben, los árboles, dijo Yori Naruto muy serio, pero Menma, en serio, futuros hijos, lo decía internamente de forma sarcástica, pero volteó a ver a los anime, y vio que solo estaban con los ojos abiertos, y parecían que les creyeron, Menma solo le salió una gota estilo anime, y dijo, sensei todos menos, tu, creí que eras más inteligente, lo decía internamente con una gota estilo anime, jajajajaja, gané, dijo Kurama festejando, porque ahora Naruto compraría todo lo que él quiera, esto es estúpido, no puedo creer que se lo creyeran, digo, eso ni siquiera tiene sentido, dijo Naruto incrédulo, pero con el grupo de Hiraya, mis futuros hijos, un niño y una niña, dijo Tsunade a punto de llorar, Tsunade-sama y Hiraya-sama van a tener a dos hijos si encima heredaran, el Mokuton, el invento madera, decía Shizune sorprendida, tal vez eso también estaba escrito hace miles de años, maldición, entonces debo sobrevivir pase lo que pase, ellos vieron a mis hijos, y yo pienso en verlos crecer y también quiero verlos ver convirtiéndose en grandes ninjas, dijo Hiraya con una mirada llena de determinación, y miró a Tsunade que ella también estaba con esa mirada, bueno, por lo menos no harán más preguntas, dijo Menma internamente con una gota estilo anime, para después inyectárselas a los anin, que después escucharon decir, que estás haciendo, y que después dijo, nooo, y voltearon y era Shizune, y vieron que Yori Naruto, le inyectó otro suero, y los volteó a ver y dijo, a ella también la vi, y siempre la llamaban hermana mayor, dijo Yori Naruto con una gota estilo anime, y ellos solo asintieron, a Menma solo le salió otra gota estilo anime pero más grande, y unos minutos después, se vieron a unos jóvenes Hiraya y Tsunade de 26 años, pero después escucharon, aaaah, que me paso, porque soy una niña que parece de 15 años, dijo Shizune impactada, porque esa es la edad que tienes, ese suero es único, porque solo modifica sus edades nada más, entienden a lo que me refiero verdad, dijo Kiyomenma, por lo que nuestras técnicas y experiencias en combate siguen en su máxima capacidad, dijo Hiraya impactado, así es, pero esos sueros son muy especiales, porque también les da una regeneración, muy avanzada, pero eso responde a su chakra, y ustedes saben verdad, si gastan todo su chakra, dijo Yori Naruto, básicamente, nos estás diciendo que no dependamos de esta regeneración, porque si lo hacemos, algún día nos fallará y perderemos la vida, dijo Tsunade que aún estaba sorprendida, bien, pues no les diré nada porque ya lo saben, dijo Kiyomenma riendo, pero antes de irnos, tomen esto, dijo Kiyomenma, y les dio unos sellos de transformación, para que son estos sellos de transformación, dijo Shizune confundida, bueno, si yo fuera un enemigo, y les viera entrar a la aldea que quiero invadir, traería más y más ninjas y también trataría de hacer un mayor daño a la aldea, ya saben, para que ustedes no puedan intervenir, dijo Kiyomenma, uh, lo entiendo, si vamos transformados, cuando los idiotas quieran atacar, nosotros simplemente apareceremos y los mandaremos a volar, dijo Tsunade riendo, así es, con estos sellos, sus chakras y apariencias no serán reconocidos, por lo que bueno, eso depende de que es lo que harán, dijo Yori Naruto aburrido, los tres asintieron, y se colocaron sus sellos y sus apariencias cambiaron, todos eran pelicastaños con ojos verdes, como decirlo, me, se ven bien, parecen una familia, dijo Kiyomenma, bueno sensei, suerte y espero que algún día podamos comer con tranquilidad, ah, y a usted también señorita Tsunade, porque ahora si ya no es una abuela, dijo Yori sonriendo, jun, esta vez te perdono, porque lo que dices es verdad, dijo Tsunade riendo, bueno, hasta que nos volvamos a ver, y por cierto no confíen en un viejo llamado Danzo, y si preguntan el por qué, es porque le está liado al sonido, dijo Kiyomenma, y todos abrieron sus ojos, y Tsunade dijo, esa momia no vivirá por más tiempo, y Hiraya sintió, los hermanos asintieron, y empezaron a caminar, algún día iré a Kumo, dijo Hiraya riendo, y los hermanos, levantaron sus manos mientras se alejaban, sin mirar hacia atrás, ja, pues los encontré, dijo Hiraya riendo, bueno, vamos por Danzo y la invasión, dijo Tsunade, y los otros asintieron y empezaron a caminar, con rumbo a Konoha, mientras con los clones de los hermanos, y van a toda velocidad, hasta que se alejaron completamente, de la tierra del fuego, bien con esto es suficiente, pondré un sello, Irai Shin no Jutsu, Jutsu del dios trueno volador, para salir cuando terminemos nuestra investigación, dijo el clon de Naruto, bueno, hicimos todo lo que vinimos a hacer pues, nos dispersaremos, dijo Menma, y ambos clones desaparecieron en una cortina de humo, mientras que en la aldea, ja, que estupidez ellos creen en las profecías, dijo Naruto, ja 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 ja, cuando lleguemos al hotel comeré de todo, dijo Kurama riendo, porque todos creen en esas cosas sin sentidos, dijo Menma incrédulo, je, que no ves que lo viste en un sueño, ja 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 ja, reía Shadow, lo único, que me alegra de todo esto, es que la unión de mentes que desarrollamos, ya sabes, con los sellos y con la sangre de los yamanakas, podemos entrelazar y unir la mente de nuestros clones, dijo Naruto riendo, yo también, una vez estando en nuestro laboratorio, lo perfeccionaremos, y tal vez ya no necesitaremos de los sellos, sino que esa línea de sangre será parte de nosotros, dijo Menma riendo, bueno, Erosen y Nitsuna de algún día tendrán, dos hijos, dijo Menma, para después, los zorros, Naruto y el, ja 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 ja, reír muy fuerte, fiu, pero espero que de verdad, algún día tengan a esos niños, dijo Naruto riendo, bueno, vámonos hacia el hotel, dijo Menma, así es, y en el camino deberás comprar todo lo que yo te diga cachorro, dijo Kurama sonriendo victorioso, bien, bien, bien te compraré todo lo que quieras, dijo Naruto suspirando, bueno, cachorro compra algo para mi también, dijo Shadow, uu, claro después de todo, lo de la profecía fue tu idea, dijo Menma riendo, y los hermanos empezaron a caminar rumbo hacia el hotel, mientras que con el grupo de Hiraya, bueno, miren tenemos identificaciones falsas, dijo Tsunade, MMMM, y mi nombre es, Rika Nonaka, Takigakure, la aldea escondida entre la cascada, a ver el mío, dijo Shizune de ahora 15 años, Yuri Nonaka, es lindo, dijo Shizune riendo, no, porque malditos Gakis irrespetuosos, dijo Hiraya gritando, porque su identificación decía, Erosen y Nonaka, y se acercaron Tsunade y Shizune, para luego, jajajajajaja, reír muy fuerte, maldición, ellos no respetan ni siquiera a su Sensei, dijo Shizune riendo, ellos no tienen límites, dijo Tsunade, cuando vaya a Kumo, los haré entrenar al monte Myoboku, hasta que digan que no quieren ser ninjas, dijo un Hiraya que prometía venganza, bueno, ahí está la aldea, dijo Tsunade sonriendo, y unos minutos después llegaron, uh, bienvenidos, dijo un ninja de la entrada de Konoha, ¿cuál es su asunto?, dijo el otro, bueno, yo lo sé y ustedes lo saben, dijo el hombre pelicastaño que era Hiraya riendo, uh, las finales de los exámenes Chunin, dijo el ninja, y toda la familia asintió, bueno, firmen y por favor muestren sus identificaciones, y los vieron, pero del hombre, los ninjas dijeron, ppfffff, aguantaban sus risas, pero después se pusieron serios, pueden pasar familia Nonaka, dijeron los guardias de la entrada, la niña y la mujer pasaron riendo pero el hombre, pasó con la cabeza agachada, y decía ellos estaban conteniendo sus risas, una vez lejos la familia Nonaka, los ninjas dijeron, wajajajaja, su nombre es Erosenin, sabio pervertido, dijeron los ninjas riendo muy fuerte, mientras que con la familia Nonaka, maldición, cuando no haya más problemas, haré que esos miserables Chunin, entrenen todos los días, dijo Hiraya sonrojado y furioso, bueno, cuando sea la Okage, yo te vengaré, cariño Erosenin-kun, dijo Rika que era Tsunade riendo, para después, junto a Yuri que era Shizune, wajajajajaja, reír muy fuerte, maldición, ellos lo están disfrutando, dijo el llamado Erosenin, que era Hiraya llorando estilo anime, bueno, dejando las burlas, nos vamos directo hacia la oficina del Okage, dijo Rika Nonaka que era Tsunade, y el resto asintió, y unos minutos después llegaron, uh, que desean, dijo una joven pelicastaña, bueno, queremos hablar con el Okage, sobre una cosa muy importante, dijeron los pelicastaños, bueno, le avisaré, y unos minutos después, él dice que pueden pasar, dijo la joven, y la familia entró, el sandaí me los miró y dijo, de que quieren hablar, bueno, eso es información que solo usted debe saber, dijo el pelicastaño, es sobre las capas negras y nubes rojas, y el sandaí me se dio cuenta, que este hombre era alguien que él conocía muy bien, y dijo a Ambus, quiero que me dejen a solas con estas personas, y los Ambus que estaban escondidos desaparecieron, supongo que eres alguien que conozco, dijo el sandaí me un poco serio, y la familia pelicastaña desapareció en una cortina de humo, y aparecieron Hiraya, Tsunade y la niña Shizune, hola sensei, dijo Hiraya sonriendo, y Tsunade, dijo levantate sensei sabes que lo mereces, y créeme yo me contendré, dijo Tsunade sería, el sandaí me trago duro y solo asintió, y unos minutos después, vemos a un sandaí me maltratado. A fin de capítulo, así es ninjas, espero que les haya gustado, porque creo que subiré otro capítulo, pero quien sabe, estoy escribiendo un capítulo perdido, que ya se los haré saber, para ver si quieren que la suba, o, simplemente lo dejamos así, pero sin más que decir. Chao.